Permitir el uso de suelo mezclado comercial y habitacional, así como evitar la estratificación discriminatoria distribuyendo de manera justa y equitativa los espacios de asentamiento humano y reforestar dos árboles por cada vivienda, son solo algunos de los objetivos que por normativa establece la nueva ley de edificación vertical en el estado, que pretende cambiar la imagen urbana y a su vez permitir una mejor concentración de la población mediante la distribución de terrenos habitables. La nueva ley promueve nuevas formas de vivir, son formas de hacer ciudad que nos pueden permitir optimizar mejor nuestro suelo y evitar el crecimiento horizontal de la ciudad tomando suelos de gran valor agrícola, que son pensados para los alimentos por ejemplo, o suelos de gran valor ecológico ambiental, por eso el crecimiento vertical ayuda a evitar los crecimiento expansivo de la ciudad y ayuda pues a mantener por más tiempo el suelo con sus cualidades, con sus valores agrícolas o forestales. Por ello fue creada esta ley que asume la misión de prevenir en vez de reparar, en el sentido de levantamiento de estructuras resistentes a fenómenos meteorológicos y naturales, planteando los conceptos de una nueva ciudad orgánica, incluyente, competitiva, compacta, justa, resiliente y próspera, mediante la incorporación de ecotecnologías, desarrollando expansivamente áreas comunes controladas y torres multifamiliares. La idea es pues que aprendamos a vivir en más de un piso, en un segundo piso, en un tercer piso, de manera tal que optimicemos nuestro propio espacio y demos la oportunidad de plantar árboles, de tener áreas jardinadas, de tener áreas comunes, de tener espacios de recreación para que nuestros hijos vivan en espacios controlados, regulados, más adecuados y no en las calles. Conservamos el concepto que hasta la fecha sigue siendo el clásico, nuestra sala, comedor, cocina, dos recámaras y un baño, que dijéramos que es la unidad de vivienda tipo. A partir de la modificación de este modelo habitacional, de acuerdo a expertos, la ciudad logrará la transición de un mejor aprovechamiento en el uso del espacio público y del espacio comunal. La nueva ley fomenta también el aumento en la convivencia social y de seguridad de los ciudadanos, facilitando la cobertura de los elementos de seguridad en espacios reducidos pero con una mayor concentración de habitantes. Alberto Cardona, Meganoticias.